Para nosotros en la región interamericana el proceso de actualización del programa que está realizando Escoteiros de Brasil es muy importante porque es una referencia a nivel regional, donde se han ido siguiendo estos pasos que nos marca GPS. En este momento ya estamos por concluir el proceso para abordar los pasos 6, 7 y 8 y creemos que esto va a ser una referencia para las demás asociaciones de la región. Los productos y metodologías que generen nosotros podemos ponerlos a consideración para la aplicación en otras asociaciones y ciertamente esto nos ayudará a desarrollar un mejor programa a nivel regional. Gracias por el trabajo que están desarrollando.